¡Masivo! 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 ¡Sup! ¡Suma! Sube la bajada y vuelve abajo, pasala, suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí, sigue, síguelo así, que el party no tiene fin, activa o brinca la cosa contera, acá está la suela, sube esa tela, sígueme el paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay mucha nello, mira la escena, ¿qué? tosst-roll, cuntura, rodilla, el piso jaf. sora y pás grave nosocó el límbo, cintura, rodilla, el piso jaf. Ja, ja, ja îl blow surge a mí No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 su No está como como pa, como pa, como pa Lumbiar, pa' bailar lo caliente De mal y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Bailando así es que me gusta Como la cintura ritmo se hace Que me tiene loco tanta soltura Ese movimiento es una dulzura, uva No importa la bandera Se formó esa pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora, dime Mano arriba, no la dejo Seguimos hasta el padecer Minera llegando de arriba Gozando la temperatura Yo te vi bailando En el aire Fuerte el clima Y el par de emociones Si todos llegaran por el ritmo Goz, 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 goz No puede estar como como pa, como pa, como pa Lumbiar, pa' pasarla caliente Con toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor Sub, 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 su, su, su Sub, sub, sub x5 x5 da 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 yucky yow x5 x5 las de yucky yow yow yow